Celebrando la inauguración de Chanaibar, la casa de la salsa romántica en Bogotá, presentamos el concierto del amor con Papo Sánchez. Rubén Sierra. Y Ramón Guachoní. Con la programación de DJ Chucho y DJ Pato, en la animación DJ Choco, viernes 2 de septiembre, en Keops Bogotá, Outlets de las Américas, código de vestuario rojo, info y palcos, 311-855-8660, apoyan Ladies Room Studio, presenta Salserísima Bogotá, un evento con el sello La Diez Bar, Camina Salcedo. Gracias.